En el día de ayer se procedió a, de momento, en estos momentos, parar la búsqueda del tercer desaparecido, puesto que en los perímetros y en el lugar en donde se había estado realizando el trabajo ya estaba todo bastante, digamos, rastreado y bastante trabajado. Decir, pues eso que me comentaban antes, hemos tenido ahora el minuto de silencio convocado por la FEMPES, que lo ha convocado en todos los municipios de Extremadura, en toda la puerta de todos los ayuntamientos. Aquí nos ha acompañado la subdelegada del Gobierno en Cáceres. Y nada, decir que la muestra de solidaridad y apoyo y cariño ha sido por parte de toda Extremadura, a todos los niveles. Y bueno, vamos a esperar a los resultados de ADN que no tarden mucho en llegar y a ver si se confirma la identidad de la tercera persona desaparecida y por lo menos hayamos zanjado una de las partes de ese trágico suceso. Pero a mí, como alcalde del municipio, lo que más me importa es ahora el sufrimiento de esa familia que están esperando por saber la identificación de su familiar. Gracias.